Parfait, parfait, qué linda está la mañana en que vengo a tomarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del domingo, cantaron los rubíes, señores Y a ver, amaneciendo, ya la luz del día nos ríe Levántese de mañana, mire que ya amaneció ¡Aplausos, pues, señores! ¡No lo vuelvo a los años, señor! Quisiera hacer ese besito para enterar sobre su ventana Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Pedro ¡Para venirlo a saludar con los músicos de Highway! ¡Pura chuleta de los dientes! Entre jardines y flores, este día voy a ganar Hoy por su cumpleaños le venimos a cantar Me quedan pies, me van a correr y me van a parar